La problemática es que el dueño del corralón, el viernes 13, se fue del corralón dejándonos a la deriva acá, estafando clientes, proveedores y a nosotros. Ya llevamos para el segundo mes que no cobramos los sueldos y nuestra situación es desesperante. Intentamos comunicarnos, hemos ido a la casa, por los teléfonos, nos bloquean los teléfonos, y en la casa los vecinos dicen que hace mucho que no está en la casa, o sea, desde antes del viernes que ya no estaba en la casa. A nosotros, clientes y proveedores, y a lo más estafó a los clientes del plan Procrear, con el tema del gobierno que lanzó el plan para que la gente pobre pueda hacer su casa. Cuando le acreditaban el plan, después él le avisaba a los clientes que tenía demora en la entrega de un mes, dos meses, tres meses, y bueno, la plata la tenía él depositada en su cuenta. Y después, cuando venía la gente a reclamar, le decía que Moyano le tenía bloqueado el corralón, lo cual era todo una mentira. Y si no, venía la gente acá a reclamar y le decía que tenía problema gremial, que la gente no trabajaba, echaba la culpa a algo que no era cierto. Estamos cuidando nuestra fuente de trabajo, y bueno, lo poco que queda, los camiones, CLAR, PALA, herramientas, que por lo cual estamos cuidando para ver qué es lo que pasa, o por lo menos tratar de cobrar nuestro sueldo, o ver qué hacer, o arrancar a trabajar, no sé. Los que estamos acá en el corralón somos ocho, los que estamos acá y venimos todos los días y estamos acá. Después hay más trabajadores. El gremio de camioneros a nosotros nos está ayudando acá, para poder mantenernos acá de día, acá, con la comida, lo que necesitemos acá. Y hay otro muchacho, gracias a ellos, vinieron ayer y no trajeron mercadería para que podamos llevar a nuestras casas. Ricardo Vázquez y Liliana Crapa. Ellos dos son los estafadores y nos gustaría que vengan y nos dejan una solución. Se presentaron en la fiscalía y en la fiscalía le dijeron que querían solucionar con 10, 20 familias que dicen que son damnificadas por el plan Procrear, lo cual es mentira, son muchísimas decenas más, y solamente preguntó por ellos, ni se acordó de los trabajadores, que hace 14 algunos, algunos 17 años y otros 6 años, el que menos tiene son 6 años.